¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es lo importante, que estemos todos bien. Hoy es un gran día porque por fin os traigo esta comparativa que tanto me habéis pedido, que es esta comparativa entre PS4 Pro y Xbox One X. Vamos a ver sus diferencias técnicas más importantes, os voy a dar un poquito mi opinión y pues hablaremos un poquito de a quién puede ir dirigida cada una de las plataformas. Vamos a verlo. Como hicimos esta comparativa, hablando un poquito de físicamente que nos encontramos cuando vemos estas consolas, que es lo primero que encontramos, son unas consolas de distinto tamaño, aunque tampoco algo muy exagerado. Estamos hablando de que la PS4 Pro tiene unas dimensiones de 28,8 cm x 26,5 cm x 3,9 cm y la Xbox One X estaría en 29,97 cm, 23,87 cm x 6,09 cm. Por lo cual parece que la Xbox es más pequeña, pero la verdad que luego viendo los números no tanto, lo que pasa que la verdad que al ser rectangular parece más pequeña y la PS4 Pro parece un poquito más grande, pero luego en números tampoco hay tanta diferencia. Sí que diferencia, por ejemplo, en el peso, que la PS4 Pro pesa un poquito menos que la Xbox One X. La PS4 Pro estaría en 3,26 kg y la Xbox One X en 3,86. Y hablemos un poquito de la potencia que es realmente lo que vamos a acabar disfrutando y vamos a ver en pantalla. La Xbox One X tiene una CPU a 2,3 GHz y 8 núcleos y la PS4 Pro a 2,1 GHz y 8 núcleos también. Como podemos ver, aquí no hay una gran diferencia, pero bueno, la Xbox One X se lleva ya un puntito de que es un poquito más potente. Si nos vamos a la memoria RAM, tenemos una Xbox One X con 12 GB de GHz DDR5 y un ancho de banda de 326 GB por segundo. Y luego tendríamos la PS4 Pro con 8 GB de GHz DDR5 y luego aparte 1 GB de DDR3, que sería para lo que es el menú para mover aplicaciones y a un ancho de banda de 218 GB por segundo. Ahí, como podéis ver, ya hay una diferencia bastante importante. Una son 12 y la otra son 8, por lo cual la consola de Microsoft tiene más ancho de banda y además tiene más memoria. En memoria interna, a día de hoy, están saliendo las dos igual, con 1 TB de almacenamiento, lo cual luego quizás la Xbox se nos va a quedar un poquito corta. Es algo que ya por experiencia os puedo decir, porque los juegos en 4K nativo ocupan mucho más que los juegos que está teniendo PS4 Pro, que es un 4K reescalado. Por lo cual los juegos por lo general pesan bastante menos que los juegos de la Xbox. Llegamos al punto de la GPU, que es donde ya marcamos toda la diferencia, que es donde Xbox, Microsoft, saca pecho cuando hablamos de su GPU. Tiene una GPU con una potencia de 6 Teraflops, cuando luego tenemos en la PS4 Pro una con 4 con 2 Teraflops. Esto, quizás quien no entienda, no es algo muy importante, una con 6 Teraflops, la otra con 4 con 2, pero es justo lo necesario, ese poquito de más es lo necesario para poder reproducir juegos en 4K nativo y que la PS4 Pro tenga que hacer un reescalado y no pueda ofrecerte juegos en 4K nativo. Aparte de esto, encontramos otra diferencia técnica que quizás sea la más absurda de todas y es que tenemos en la PS4 Pro un reproductor de Blu-ray, nada más, y sin embargo en la Xbox One X tenemos un reproductor Blu-ray 4K. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque como ya muchos de vosotros sabéis, lo comento a veces en el canal, Sony es la creadora de Blu-ray y en Blu-ray 4K y en vez de meterlo en su consola lo ha vendido a la competencia y Xbox, Microsoft, lo mete en su consola y PS4 no lo mete en su consola, por lo cual no tenemos un reproductor 4K. Y es una auténtica pena porque la verdad que a día de hoy todo va hacia el 4K y poder reproducir películas en 4K es parte de estar preparado para el futuro. Podríamos seguir hablando de detalles técnicos como por ejemplo la refrigeración, tenemos una refrigeración por aire clásica de la PS4 Pro que ya está dando problemas, ya hay gente que dice que se sobrecalienta, que hay problemas de sonido que suena muy alto y sin embargo tenemos un Xbox One X que está innovando, innovando en el mundo de las consolas, ¿vale? Esta refrigeración ya existía, que es la cámara de vapor, que ya sabéis que lo explico en la review de la Xbox One X, por lo cual es una refrigeración, podemos decir, entre líquida y aire, ¿vale? Lo que hace es generar un vapor, se va convirtiendo en líquido, vuelve a caer, el tema al final, para resumir, es que es mucho más silencioso y mucho más eficiente, por lo cual genera menos ruido, menos vibraciones y disipa mejor el calor. Y digo menos vibraciones porque el problema de la PS4 Pro es que como además ya lleva más tiempo, está habiendo problemas de que está empezando a sonar más porque las piezas al final con esa vibración, con ese sonido que va generando por la vibración, pues al final las piezas se van un poquito desacoplando y aunque no hay ningún problema, no está dando ningún problema, pues sí es cierto que su sonido cada vez es mayor por esas vibraciones. Como podéis ver en resumidas cuentas, la consola de Microsoft es más pequeña que su antecesora, podríamos decir que es una Slim de la Xbox, es más potente que la PS4 Pro, tiene más memoria que la PS4 Pro, tiene Blu-ray 4K y la PS4 Pro no, luego tiene detalles como que por ejemplo puedes usarlo con mandos normales porque tiene receptor, tiene infrarrojos, tiene algunos detalles así que PS4 Pro no tiene. La única diferencia yo creo que por ejemplo a día de hoy que yo soy usuario es que la PS4 Pro se le puede cambiar el disco duro muy fácil y la Xbox es prácticamente imposible y habría directamente que comprarte un disco duro externo cuando la PS4 Pro pues es muy fácil y simplemente quita un tornillo. Creo que es la única ventaja de PS4 Pro a día de hoy, lo sé, no me matéis, no me matéis, pero es que es así. Llegados a este punto preguntaréis, pero bueno Efra, entonces ¿por qué la PS4 Pro es tan conocida? ¿Por qué tiene tanto éxito y la Xbox no está teniendo tanto éxito? Porque Sony ha hecho las cosas muy bien y Microsoft ha hecho las cosas muy mal. ¿A qué me refiero? Sony ha sabido potenciar su mercado, ha sabido hacer un marketing en condiciones. Cuando Xbox salió a la vez que PS4 estaban casi a la par porque en la nueva generación, como sabéis, hasta que empezaron a salir juegos costó mucho. Lo primero que hizo Xbox mal fue salir con Kinect, salía la consola muy cara, tuvieron que quitar el Kinect para empezar a vender consolas. Salió encima un poquito menos potente que la PS4 normal, mal también. Y a partir de ahí ya todos fueron desastres. ¿Por qué? Porque PS4 tiene unos exclusivos que son los que venden la consola. Porque tú puedes tener la consola más potente de la historia, pero si quieres jugar al Horizon, si quieres jugar a las sofás, si quieres jugar a Gran Turismo, a Good War, etc. Todo esto, si lo quieres jugar, lo tienes que jugar a una Play. Y además son grandes juegos. A Luncharted, por ejemplo, o sea, juegos que son una auténtica maravilla. ¿Qué ha conseguido con esto PlayStation? Ha conseguido, lo primero, tener juegos exclusivos que solamente puedes jugar en su consola y luego tiene algunos estudios propios. Por lo cual sacan el rendimiento al 110% de la consola, como es el Luncharted. Si habéis visto Luncharted, es una auténtica maravilla. Un Luncharted 4, por ejemplo, es increíble ver lo que se le saca de rendimiento a esta consola. Por lo cual, sabemos que hay buenos juegos y además, una cosa más, las VR. Las VR quiere decir que tienes unos periféricos que también puedes usar con esta consola que no puedes usar a día de hoy con Xbox, con Microsoft. Se ha quedado sin Kinect. De hecho, han quitado ya la conexión de Kinect en la Xbox One X y tampoco han sacado gafas. Todos esperamos que saquen gafas, pero a día de hoy no hay gafas. Y si quieres, te puedes ir a PS4 Pro y usar una VR, que te pueden gustar más o menos, pero tienes esa opción. A diferencia de Xbox, que no te da ninguna de esas opciones. Por lo cual, sabemos hacia dónde se dirige Sony, sabemos qué te ofrece, sabemos todo eso. Sin embargo, Microsoft lo ha hecho muy mal. Ha maltratado muy mal sus propios títulos. Sus títulos como Yes of War o Forza los ha dejado jugar en PC. Entonces, si ya tenemos pocas razones para comprar una Xbox con sus poquitos exclusivos en comparación con PlayStation, como son el Forza, como son Yes of War o el Pug ahora que lo está de momento manteniendo, vas y lo pasas a PC. Entonces, puedo jugar en un PC a Yes of War 4. Puedo jugar a Forza 7, puedo jugarlo en un PC. O sea, la poca gente que se hubiera comprado esa consola para jugar a esos juegos exclusivos, también le das otra opción para jugar y no tener que comprarse la consola. Por lo cual, esperemos que esto no sea la Trimcast de esta generación. Esa gran consola que salió de Sega, que era impresionante y murió. Yo creo que no. Sinceramente, Xbox lo que sí está haciendo muy bien son, la retrocompatibilidad. Creo que ahí están sacando pecho. Creo que ahí están dando algo muy bueno. Poder jugar a juegos de 360 y de Xbox original en esta consola. Poder jugar a juegos de esa época remasterizados. En 4K nativo. La verdad que es un auténtico espectáculo. Entonces, ¿por qué nos podemos comprar una Xbox? Tenemos un 4K nativo. Además de todo lo que os he dicho, tenemos un reproductor 4K. Vamos a ver los juegos que sean para ambas consolas. Como muchísimos juegos que hay, que hay para muchas plataformas. Los multiplataformas lo vamos a jugar mejor. Por lo general, según estén optimizados. Pero, por lo general, van a ir mejor en un Xbox One X. Porque es más potente, tiene más memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ir mejor. Está más preparada para dar más potencia y más poder gráfico. Y vamos a disfrutarlo más. Vamos a poder disfrutar de retocompatibles. Que es una cosa que PlayStation, que Sony, no hace. Y creo que se está dejando eso en el tintero. Sin disfrutar de sus juegos de Play 3, Play 2, Play 1. Pudiendo jugar a esos juegos. Y sacar un poquito, hay un poquito más de jugo. En conclusión, amigos. ¿Qué consola nos conviene? Pues, yo a día de hoy, como podéis ver, tengo las dos. ¿Por qué? Si te gustan los videojuegos. Realmente te gustan los videojuegos. Todos los videojuegos. Si te gusta disfrutar de los videojuegos. Vas a querer tener las dos. Vas a tener juegos como Uncharted, como Alas of Us, etc. Que los vas a querer jugar porque son clásicos y hay que jugarlos. Pero es que luego tenemos en la Xbox One X, tenemos un Yes of War. Tenemos el Forza 7. Y tenemos una forma de visualizar videojuegos que es auténticamente increíble. Un 4K nativo, que a día de hoy es lo más potente que hay. Y que para eso teníamos en PC, por ejemplo, que tenía una gráfica de 600-700 euros. Solamente la gráfica, aparte del PC. O sea, estamos hablando de un PC de 1.500 euros para poder reproducir lo que reproduce la Xbox One X. Por lo cual, a día de hoy, creo que la diferencia, de hecho, del precio, que me vais a decir mucho, ya, pero es que la Xbox vale 500. No, ya hay muchas ofertas en 449, 479 ya puse una oferta en el vídeo de la review. Ya hay ofertas de 480 con un mando de regalo. Y la Play está en 400. O sea, ya las diferencias de precio no son tan importantes. Por lo cual, la diferencia a día de hoy son los juegos, la potencia y yo creo que la seguridad que te da a que Sony sabemos cuál es su camino. Y Microsoft nos tiene un poquito asustados de no saber si esta es su última consola o no. Bueno, las sensaciones, las sensaciones son que en el próximo E3, que espero sacaros un resumen de lo que van a sacar, en el próximo E3, Microsoft ha dicho que va a ser el E3 más grande de su historia. Así que esperemos que ahí se desviolen títulos como Halo, que Halo es el, creo que es de los que peor se han maltratado, de los que más se han maltratado en Xbox. La gente de Halo lleva años esperando un siguiente Halo. ¿Qué pasa con el Halo? Todo el mundo esperaba que con Xbox One X saliera un Halo nuevo y no sale. Es una auténtica pena. No han sacado, no han aprovechado. Y como os digo, según ocurra en este nuevo E3 que nos espera, Microsoft sacará toda la artillería, mostrará sus cartas y realmente sabremos hacia dónde va. Pero a día de hoy, si te gustan las consolas, cómprate las dos. Y si no tienes dinero para comprarte las dos, que es normal y corriente, es normal, yo las tengo que tener aquí para poder enseñaroslas, creo que hay que elegir por los juegos. Los juegos, ¿vale? Elegimos o juegos o si eres un friki y un obsesionado de la potencia gráfica, de ver las cosas lo mejor posible, la Xbox One X es a día de hoy la consola más potente de la historia. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta review, este análisis, esta opinión. No me peguéis mucho, es mi opinión, seguro que vosotros tenéis alguna distinta. Y lo importante, que lo pongáis en comentarios y así podamos saber entre todos qué se opina y que me gustaría saber qué opináis vosotros de estas dos consolas y hacia dónde va el futuro, que cada día es un poquito más incierto. ¡Hasta luego chicos! Hoy os traigo una comparativa que me ve... Vamos a ver sus diferencias técnicas, las más importantes, y luego os daré un poquito mi opinión, que tanto me preguntáis cuál es mejor, seguro que luego me dais, me regañáis, algunos os enfadáis o... Me cago en todo. Hoy os traigo una comparativa que me habéis pedido muchísimo, que es la PS4 Pro. ¿Qué tal chicos? Esto cogea, esto cogea, esto cogea, la mesa cogea. ¡Uy! Hace mucho ruido cuando cogea, madre mía. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uy! El micro, madre mía. La verdad, la gente no sabe lo difícil que es esta mierda, lo que se gira y lo que se... Lo difícil que es dejarlo bien. No tendrás ni idea, y menos mal, porque esto mejor no conocerlo. Vaya rollo, vaya rollo.